Bueno amigos de Faenas de Campo, hoy estamos en Tuluá en el departamento del Valle para disfrutar de un evento más de la vaquería, del calendario de la vaquería criolla colombiana en este lindo municipio del Valle, un lugar acogedor. Y este segundo campeonato nacional de vaquería se hizo dentro del marco de esa feria tan importante como es la feria agroindustrial y agropecuaria de este municipio. Y para hoy nos acompaña don Guillermo Londoño, el hombre de la vaquería en Colombia. Bueno sí, vamos a llevarle las incidencias de lo que fue el segundo campeonato dentro de la feria allí, dentro del marco de la feria grande de Tuluá, una de las ferias más importantes del país en cuanto a agropecuaria y agroindustrial que se realiza allí en Tuluá. Y para evocar lo que fue el Valle antiguamente que se tenía a bien en todas estas haciendas que hoy tienen caña, pero en esa época no muy lejana tampoco se tenían ganaderías, donde existió mucho desarrollo ganadero y donde precisamente hay los ancestros ganaderos y por eso el gran nivel de la competencia que se tuvo en este segundo campeonato nacional de vaquería criolla colombiana. Sí Guillermo, y muy importante ir por allá a estas tierras porque se da uno cuenta de otras formas de vida, de otro tipo de paisajes, de otro paseo, porque es una región muy linda, porque las vías de acceso son excelentes, porque queremos invitar a la gente, a la gente de Antioquia, a la gente del Eje Cafetero, a la gente que se moviliza por muchas partes, que veamos otros recorridos turísticos que tenemos en este país tan lindo y el Valle del Cauca es uno de ellos, Guillermo. Bueno, ahí veíamos como en el marco de una feria de estas hay grandes fiestas y hay el espacio para todas las formas de cultura, como lo vamos a llevar más adelante y como lo hemos repetido, que es una forma cultural lo que nosotros llevamos a los campos de vaquería, deportivos hoy en día, después de haber convertido un trabajo que se hace permanentemente hoy en día, como lo hemos repetido en muchas ocasiones, la vaquería en Colombia, también llevada en forma cultural a presentársela a los públicos en este tipo de espacios que se han creado en el marco de las ferias o cuando se hace exclusivamente como evento en las ciudades de Colombia. Sí, Guillermo, ya veíamos la puerta del Coliseo, el Coliseo de Ferias y no queda más que decir que en estos pueblos, en estas ciudades intermedias del Valle, existe el espacio y la colaboración para hacer estos escenarios tan apropiados para todo esto, Guillermo. Sí, precisamente es un evento. El deporte de la vaquería pegó durísimo porque el primero fue muy especial allí en Tuluá el año pasado y ahora el segundo fue muy, muy bueno, fue bueno mejorado. Entonces nos damos cuenta de que sí hay el apoyo por parte no solamente de las instituciones y de todos los gremios de allí, de estas regiones, sino el gran apoyo que es fundamental en estos eventos del público. Es un evento que gusta, que cala en los públicos, porque como lo decíamos, precisamente todo el mundo tiene su toque de abolengo dentro del campo, nosotros los campesinos y más con ese bonito evento que es la vaquería como deporte. Sí, Guillermo, y fue una inauguración con todo lo alto porque estuvo el alcalde de Tuluá, estuvo el secretario de Agricultura del departamento y contamos con la presencia del ministro de Agricultura que honra la vaquería, la presencia de este tipo de gente porque van y cuentan y dicen que existe un deporte que se llama vaquería criolla colombiana, que mueve multitudes y que está todos los días progresando y robándose de un espacio en las diferentes muestras culturales del país. Sí, el evento de inauguración, el programa de inauguración fue muy bonito con el desfile de banderas como se ha hecho muchas veces en otras partes de los eventos que hemos presentado en diferentes regiones del país porque adorna mucho el desfile de las banderas, de las regiones, de los equipos, de los departamentos, entonces da colorido, da orden, da altura al evento y al deporte como tal dentro de las formas que se presenta como deporte, ese respaldo que tenemos también que es un trabajo que se hace permanente en todas áreas y en todas las regiones del país. Sí, hombre, y es que nosotros hemos inculcado y a la gente que ha seguido los programas de faenas de campo y los diferentes eventos de vaquería hemos inculcado llevar un poquito de ese civismo, de esa cosita, de esa presentación de los vaqueros, de ese ambiente de familia, de ese respeto, de ese quitarse el sombrero para saludar, de esa cabellorosidad que hoy en día no existe, entonces nosotros hemos querido que la vaquería sea un complemento de todas estas cosas porque hay que dejar un granito de arena en todo. Sí, ponerle el señorío, como se establece también en las mismas competencias, el compañerismo, el señorío, el respeto que se usa entre los compañeros y entre los mismos competidores, porque aunque se tenga bien una competencia abierta y declarada, se tiene ese compañerismo de solidaridad, como lo hemos visto muchas veces en los eventos anteriores, donde se ha necesitado que un vaquero de equipo distinto le colabore a otro, muchas veces prestandole jurreo, cabalgadura o todo lo que sea necesario porque se hace en camaradería, como se hace naturalmente con nosotros los campesinos en todos los campos de Colombia. Quiero hacerles una invitación especial a ustedes, amigos televidentes de Faenas del Campo TV Agro, para que nos visiten y nos acompañen en el próximo Agroexpo, donde vamos a tener nuestra raza cimental, nuestros cruces con Cebu principalmente, Simbra, y ustedes en la visita que nos hagan no solamente van a ver nuestras razas, van a ver todas las razas que hay en el país, es un momento y es una oportunidad para que todos los ganaderos del país visiten Bogotá, vayan a Agroexpo, vean todas las razas que tenemos en el país y la forma en que todos estamos trabajando. No permita que su ganado vaya en retroceso, desparasítelo con Panacur. Por más de 30 años, Panacur ha dado excelentes resultados. Eliminando parásitos gastrointestinales, pulmonares y tenias con total seguridad y sin residuos en leche. Con Panacur, usted mejorará su productividad. Por eso confía en Panacur, por siempre original. Un producto Interved, Cherimplau. Sí, Guillermo, y ese escenario tan bonito y esa gente, porque es una feria que mueve todos los días, entran en un promedio de 35 mil personas, fue en esta oportunidad y ese evento de esa manga de baquería bajo Sosamán es un ambiente extraordinario. Muy bueno el campo de baquería de Tuluá y vemos como Mauricio Jaramillo, Marcelo Jaramillo trabajando con su padre Don Chicho, de las grandes parejas que existen hoy en día a nivel nacional competitivas dentro de la baquería, haciendo la faena completa a esas novillas clasudas, blancas, muy enfuerzadas, unas novillas muy rápidas y que presentaron un muy bonito espectáculo. Sí, señor, y la organización, y ahí vamos viendo otra pareja de padre e hijo de Manizales y seguimos diciendo por qué, por qué damos ese cuento de que la baquería es una cosa de familia, que le decimos a la gente que es disfrutar del caballo, es disfrutar del caballo que nosotros criamos, que levantamos, que alimentamos con los compañeros que son los vaqueros de las fincas, con los hijos de los trabajadores, con los compañeros, con los sobrinos, Guillermo, eso es lo bonito de la baquería. La baquería une, la baquería une al pueblo, une a todas las clases y formas sociales que tenemos dentro de nuestro bello Colombia, a niveles de patrones, papás, familias, hijos, como vamos más adelante a ver sus señoras con sus vaqueros, disfrutando del evento y compitiendo en el evento con sus hijos y con sus hijas, y más adelantico también vamos a ver cuando la cámara nos dé que se haga un paseíto distinto para que haga el panebo de enfoque desde el otro lado para que vean cómo estaban atestadas de público, que precisamente creo que es la única parte o de las primeras partes donde desde las 11 de la mañana, sabiendo que se inicia a la 1 o 2 el evento, las graderías son atestadas desde las 11 de la mañana, pidiendo en coros que vaca, que toro, que vaquería, vaquería, vaquería. Sí señor, porque la gente está buscando el puestico para asegurarse un mejor sitio y un campo de vaquería, como decía Guillermo, muy bonito, muy acorde y así fue la presentación de los vaqueros, porque hubo 76 vaqueros adultos de la más alta condición y de los vaqueros campeones del mejor promedio a nivel nacional. Sí, de los más competitivos a nivel nacional con sus señoras e hijas y los niños, pequeños prejuveniles, juveniles, infantiles y preinfantiles, que también aumentaban el grupo de competidores por encima de esos 76 vaqueros adultos, o sea que casi unos 130 o 140 competidores en general con todas las edades que se tuvo allí en el evento. Sí Guillermo, otra cosa muy importante para resaltar es la importancia que está cogiendo la mujer dentro del campo de vaquería, porque es por cantidad y por calidad. Ahí veíamos a dos vaqueros criollos, a Chovengo, que es el padre que se presenta con tres hijos metiéndose dentro de los marcadores muy competitivos allí de Viterbo, Caldas, que son unas parejas o vaqueros muy criollos con sus atuendos, con sus rejos, con sus caballos, con sus sillas, con todo. Son de una familia muy bonita de ver y presenciar, que más adelante en otros programas les vamos a mostrar bien definido y con unos cuadros especiales sobre esa familia de allí de Viterbo. Sí señor, y ahí seguimos viendo el público y la gente, ahí vemos a Jorge Hernán Arango de Manizales y su hijo, están haciendo una excelente enlazada la gente de Manizales, a los que próximamente estaremos acompañando en un evento que se realizará el 18 y 19 de julio, allá estaremos en Manizales porque del segundo semestre para allá es donde más eventos de vaquería hay. Sí, ahora ya se ponen desde junio, arranca con junio, julio, agosto y seguidito hasta irnos al campeonato en enero, en la segunda semana de enero allí en Cumaral, donde se ejecuta o se hace, se realiza el campeonato mundial de vaquería con asistencia de varios países. Muy importante Guillermo, esto de la vaquería y el patrocinio de la empresa privada, podemos ver la gente que patrocina y la gente que se va metiendo porque se va dando cuenta de la importancia que está tomando la vaquería, esta competencia de la gente, cómo disfrutan sanamente de estos espectáculos y el clima que es espectacular, ahí vemos a esta pareja de los llanos orientales, gente que vino desde el Casanare, gente que vino desde muy lejos a acompañar a la vaquería en Tuluá. Sí, con una enlazada boleada como se hace a la pala del estribo allí en el llano y una coleada de a pie por dentro como se ejecutan los corrales en la almajada allí cuando se están trabajando los ganados para hacer muy buen tiempo de 43 segundos, enlazar, tumbar y soltar. Sí señor, era una competencia supremamente reinida porque desde el primer momento, como están viendo ustedes en las imágenes, no es que habíamos escogido las mejores enlazadas, es que fue muy, muy, la gente estaba muy enlazadora, ¿no? Muy competitivo, muy competitivo desde el primer día que siempre hemos tenido por regla general del primer día, pues se llega desatinado, los caballos fríos, el nerviosismo y ha sido bajo el promedio pero allí desde el principio, desde el primer día parecía una final de baquería allí en Tuluá en este segundo campeonato nacional de baquería criolla colombiana. Sí señor, y en Tuluá nos invitan también para ahora el 12 de octubre en el Puente del Día de la Raza, va a haber un primer mundial de rodeo porque la baquería criolla colombiana lo que ha intentado es rescatar esos valores criollos, autóctonos, colombianos, Guillermo. Y estos rodeos que se están haciendo, pues los está haciendo la gente porque somos amantes a los caballos y nos gusta este espectáculo, entonces hay que disfrutar de esto, tiene otras condiciones, otras calificaciones, otros eventos, pero no es igual de interesante y de bueno. Sí, muy buena porque se muestran los caballos, se muestran las familias también, une a los vaqueros, une a todo mundo, pero la baquería criolla colombiana trata de mostrar la verdad de lo que se hace en nuestro campo colombiano y el rodeo pues va a presentar muchas cosas y de las pruebas que tienen allí los americanos en muchas partes del mundo que se presentan también, pero al estilo americano. Sí señor, y la gente se proteía del sol porque en Tuluá es un departamento caliente y no obstante que esos amantes dan una sombra y una frescura, hace calorcito Guillermo, hace calorcito y el calor de la gente porque las graderías estaban atestadas. Sí, pero ni eso menguaba en la asistencia que se tenía porque allí el que se separaba un momentico perdía su puesto porque había gente acechando al momento a ver en la tribuna que le dejaban para ir a no robarse sino a apropiarse de ese puesto porque allá pues no es numerado ni en nada sino que mucha gente se sacrifica para ir a comer, para ir a tomar algo porque precisamente para no perder el puesto y no perderse todos los sucesos que ocurren ahí durante el evento. Sí Guillermo, y vamos a invitar a la gente aquí en Medellín para el SICAM en el mes de octubre, vamos a hacer la primera Copa de Vaquería Guillermo Londoño Henao en Medellín con la presencia de los mejores vaqueros de Colombia. Sí, el Salón Internacional del Caballo en el Palacio de Exposiciones donde se van a reunir todas las razas, todas las formas de expresión que hay de a caballo y entonces va a ser muy bonito y dentro de ese marco, de ese gran Salón del Caballo Internacional del Caballo se van a realizar muchas pruebas y muchas competencias bonitas que les va a gustar al público. Sí Guillermo, porque es parte de esto, tenemos que volver aquí nació la vaquería y aquí vemos esta pareja de esposo y la esposa Álvaro José Benoit y María Luisa Botero, más conocida como Lulú, una mujer hermosa, una mujer deportista, una campeona mundial de esquí, una mujer que se le mide a todo Guillermo. Sí, muy bueno ver eso, por eso les decíamos que en las imágenes van descubriendo y van viendo todo lo que sucede en torno a la vaquería, la unión de la familia, de las parejas, de los esposos, del padre e hijas, de los hermanos y hermanas, de todo. Entonces, es muy bonita, vemos cómo hace completa, porque es muy meritorio a una mujer haber hecho enlazada y faena completa y que Álvaro le hubiese pedialado. Es muy completo, muy bonito lo que hizo allí Lulú. Sí, señor, aquí vemos la gente de la hacienda La Primavera, allá en el Quindío, porque allá también hay vaqueros. En todas partes del país ya salen vaqueros de todos lados, había vaqueros del Cauca que estaban observando, el año pasado participaron y este año fueron a observar. Sí, señor, el amigo Sócrates, allí del Patía, un hombre que está interesado y está viniendo con ciertos amigos a mirar las técnicas, las formas, cómo se presenta y qué medidas tiene que tener el escenario para poder hacer allí un evento que próximamente lo estaremos acompañando para apoyarlo, para que se refuerce la vaquería por todo el país. Sí, señor, y aquí vemos los vaqueros del criadero Paso Real en Pereira, el amigo Arcesio Murillo, y veíamos los palcos porque hubo graerías, hubo palcos al frente de lo que ustedes están viendo, son unos palcos que se hicieron para el gobierno, para las autoridades, unos palcos especiales para la narración, para que nosotros estuviéramos al frente del público y pudiéramos ver desde lo alto y pudiéramos apreciar muchas cosas. La gente se esmeró por hacer un escenario muy bonito y de verdad que les quedó muy bueno. Y al señor Heriberto Villa y a toda la junta organizadora de esta feria tan linda, de verdad que los agradecimientos porque nos trataron muy bien y eso estuvo espectacular. Sí, porque ofrecieron todas las condiciones para que un evento de estos merezca el título de campeonato nacional como ocurrió allí en Tuluá, por la forma en que presentaron los ganados, la pista, el escenario, los partidores, los corrales, el retorno del ganado, no hubo dificultades para nada, entonces es un espectáculo que se presente a un nivel y eso le gusta al público también porque no se pierde tiempo en otras cuestiones que no son afines propiamente a la vaquería como desórdenes u otra cosa, sino plenamente competencia y competencia como se hizo allí permanente durante seis o siete horas. Y el público como es una feria que está entrando permanente gente y saliendo gente, el público se puede decir que es rota, pero en la vaquería se frenaban y se armaban los tacos para conseguir puesticos, ¿no Guillermo? Sí, ahí veíamos como el reloj digital allá al público, el público estaba pendiente de todas las competencias porque en la narración del doctor Villa y de Luis Roldán, allí les iban indicando al público quienes iban punteando y quienes iban puntuando y acumulando más puntaje para, entonces el público ya estaba muy enterado y muy metido con el reloj, haciéndole fuerza porque se le hace fuerza a que cada uno rompa el tiempo que tenía el otro, o sea, a que cada vaquero mejore por encima del otro sin importar de qué equipo sea. Sí señor, ahí vemos una pareja de vaqueros de edad de la tierra, criollos, unos hombres caucanos, aquí vemos al amigo Andrés Uribe, un vaquero muy joven, uno de los prospectos mejores que tiene Colombia para la vaquería, un hombre que es especialista en la chipa, Guillermo. Sí, otra buena enlazada de Marcelo, un voleado ahí especial para que venga su padre, don Chicho Jaramillo, el caballero señor de las vaquerías allí de Manizales en representación de esa bonita tierra que increíble, tiene un equipo y un club muy bien conformado, no solamente por el número de representantes que tiene, sino de competidores de alta calidad que tiene el club de Manizales. Sí señor, y familiares, muy familiares son esos grupos de Manizales y eso lo empezó quizás usted que es caldense de pura cepa con la familiaridad que usted le empezó a dar a este evento con sus hijos, con sus hijas, con sus sobrinos y con todos los trabajadores porque los trabajadores suyos son considerados como de la familia, entonces es bonito que eso que se sembró desde el principio siga teniendo vigencia, Guillermo. Sí, que se esté viendo allí en los campos de vaquería, en las competencias a nivel nacional, departamentales y regionales, como se hace allí el regional de occidente con ocho válidas, en los llanos orientales con otras tantas o más, porque hay más campo de forma y formas de hacerlo allá en los llanos orientales y en todas las regiones donde se van haciendo los regionales, como se hace en la pintada también, en muchas partes, como decíamos, de acuerdo a las regiones que tiene el país, porque todas las regiones del país, aunque hoy en día sean cultivables o de otros cultivos extensivos o de café, de caña, de muchos cultivos, han sido de origen vaquero. Sí señor, ahí vemos otra pareja de caldenses, el amigo Carlos Uribe, médico veterinario, juez de caballos finos y esta es una forma de tumbar el animal que es barbiado y ahí el hombre no se podía quedar a menos porque su hijo necesitaba los puntos y en una competencia previa le ha demostrado que sí se podía y el papá se fue con ese animal al suelo para que su hijo se ganara los puntos, Guillermo. Sí, se llama barbiada esa novilla en la forma como la hizo el veterinario Carlos Uribe con su hijo acompañado Juan, que era el hombre que enlazaba y se tenía que bajar a soltar, porque hay varias o distintas formas de valer la tumbada de la res o imposibilitada de la res para que suelte el vaquero. Bueno y aquí vemos a el vaquero más representativo de Colombia, Evelio Gómez de la Hacienda Miraderos en Anzá y su acosador Ignacio Aramillo, quienes se ganaron la mejor pareja de este campeonato y Evelio a la vez quedó campeón de este segundo encuentro nacional de vaquería, refrendando una vez más su condición de campeón porque así se ha ganado muchos campeonatos y porque es una pareja de un rendimiento extraordinario. Nos vemos en un próximo programa de Faenas de Campo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.